¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? No, pendejo. Te marcan, bro y te pienso en plantear que el G-Sing, wey. Sí, wey. Pues traes tú el puto mando, wey. Te tiras media hora después, wey. Vas por debajo del puto spot. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cayo, gente? ¿Cayo, Ken? Me voy a poner los clean, eh. ¿Cayo, Ken o G-Sing? No me digas mamá. Tengo un vato conmigo, eh. Tengo un vato conmigo, eh. Tengo un vato conmigo. Tengo un vato conmigo. Tengo un vato conmigo. Ya vi. Lo voy a pelar y lo voy a dar el challenge. Sí, sí, sí. Tengo contigo ya. Están allá abajo, están allá abajo. No le di a nadie, no le di a nadie con los Nates. Deja que pasen las Nates, wey. Están dos afu... Una afuera y dos en segundo piso. ¿Me estoy acercando? Voy a shot ese vato. ¿Lo estoy enfocando ahí? No, voy a hacerlo, me está abajo. Esto parece que es un pati abajo, wey. Dale, dale, dale. Me meto jeringa, me meto jeringa. Ahí, ratalos, esponcha, ratalos. Ven, acércate conmigo ya, acércate conmigo ya. Pendejo malo, wey. Muérate. Hay que recargar, wey. Ve, Italia, ve, Italia. No me dejes abrir la puta caja, wey. Te empujate, te empujate. No, no, no. Qué viejo, wey. Pensé que me iban a empujar a mí, wey. Lo va a revivir aquí enfrente, wey. A la verga, eran trikers, eh? Tiendele, esciende el migo. Este es el tena, wey. Otro equipo. ¿De dónde? Sí, vámonos. Vamos al túnel, wey, a revivir. Ok. Puedes decir la... Puedes decir... Puedes decir... Puedes decir la... Puedes decir... Puedes escuchar a nadie? No, estoy acá, estoy acá. Ok, ven. Gente ahí también. No, pues ven, ven. Vamos a revivirlo aquí, vamos a revivirlo aquí. Ven, reyate, reyate. Voy a ir directo a revivirlo. ¿Los ves? No. Entonces... Vienen por acá, Sponge. Me voy a subir al top. Ven y pelea conmigo, estos vatos. Sí, mate. Si le matamos a uno... Ah, no. Estoy en dona, eh. Están en... Tiene su último arriba de ti. Mate a uno, wey. Se va a tirar por mí, este p... Te pique así. ¿Lo matas? Otro, wey. Está aquí en la esquina. Lo matas, lo matas. Está guay en el vato. Está uno, está uno. Se va, se va, se va. El otro está aquí enfrente, wey. Y es la live, le voy a querer revivirlo. Déjame, pongo acá atrás y a lo mejor me puede revivir, Tana. Hay chance, eh... ahí está, wey. Voy a tratar de casear el res. Simón, está por lado izquierdo. Creo que ya lo están reviviendo. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Si tienes el troncito, me lo dejas, wey. Porque nomás tengo una germina. No tengo, no tengo. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ahí va, dentro. Subo al top. No, no, no. ¿Dónde? Tiro. Muerto, love language. One speed. Ya, lo maté, lo maté, lo maté. No, pinche granada. No te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Ya, mínimo, ya salió loot, cabrón. Ah, estás por fuera, wey. Ya, ya. Ya tengo la tirolesa. Voy a llegar aquí enfrente a... A este, a leer la antena. ¿Verdad, Atena? ¿A verdad? Mira, wey. Iguacha hasta... Iguacha cómo llegó hasta allá era pinche Atena. Directito a la antena y tira. No, tranqui. Main pitchfinder. Main pitchfinder desde el cons... De hecho, wey. Usaba mucho Pathfinder desde consola. Mira, acá hay unos puntitos. A ver, acá no te espero, wey. ¿Qué rollo voy llegando? Date para mí. ¿Cuántas granadas? A ver, pinche podrías. Ya ni me contestaste a esa pinche podrías. Si, madre. Puro puto sueño, la pinche podrías. Dale, wey, vámonos. Se están peleando ahí. Voy a caer en el top. Están en el top. Ahí va atrás. Ok, caemos atrás. Dale. No, no, no. Deje roto a esa pato. Pique 40 azul. No. Gracias a ver, güey. Llegate a ti. Vamos en ahora. Top. Lifeline 60-70. Llegate 70. Llegate 70. Tienes el equipo. Wanchot, la morra. La vamos a intentar caer a la vez. La verticalidad. Atrás del VIN todavía. Queda la mate. Debe ser el último. El otro equipo está ahí. La diventa arriba. Arriba, arriba, arriba. 58, azul. Arriba, ¿de dónde? No los veo, no los veo. Te lo juro. Aquí te estoy viendo, Sponge. Se bajaron. Se bajaron. Están recibiendo. Le pegué 41. Roto 1, güey. Están ahí en la esquina. Roto, roto, condi. Pathfinder en el top. Pathfinder en el top, rápido. Vamos a hacer la de Lego, perro. No, güey. No es donde quedó la condis, güey. Ahí está, ahí está. No, yo sí me siento muy bien así, en la alta. Yo, me estás usando así, eh. Va, nice, güey. Vamos a estar en el prime, para... O sea, tenemos un mes, güey, ¿sabes? Diciendo que ya, con lo que... Si te sientas cómodo, ya quédate, güey. Pero, métele horas, güey. Porque, pues, vamos a estar jugando mucho, mucho rato. Ranch, ¿me das el turbo o qué, güey? ¿No lo vas a agarrar tú? Me lo llevé, me lo llevé. Dale. No estás haciendo nada ahorita, güey. No, tú date, pa, tú date. No, yo sí andaba comiendo verga, pero... Es que, lo que he estado notando, güey. No, güey, ¿sabes qué es, güey? Es que, cuando como... Y me da como esa sensación del mal del puerco... Como que no me puedo concentrar. Y estoy como adormilado, adorm... Adormido. Esa mamada. Esa mamada. Sí, güey. Ahí, ahí se aplica la detrás. Es puro puto sueño, güey. Pero ahorita ya sí estoy jugando bien, la neta. Tenemos un ultima acá, güey. Un equipo en la espalda. Vamos a matar a los de la espalda. Vamos a matar a los de la espalda. Vamos a matar a los de la espalda. Los de la marca roja. ¿Dónde va a caer el crowber? Ay, güey. Como me dio dos de allá. No, el crowber no lo vamos a poder agarrar. ¡Járate, sponge! Me voy a acercar lo más que pueda. En la piedra, en la piedra. Cuarenta, caí se roto en la piedra. Me voy a subir a la piedra. ¿Pueden ir agarrando ángulo ustedes? Pues yo me tardo, güey. Vamos a caminar, güey. Date, date. Ay, no sé, güey, no sé, güey. ¡No sé, güey! No me han disparado uno, güey. Está raro, güey. Vuelvo a agarrar el ángulo. No metimos. Meto botiquín. Dime si rompes a uno, dime si rompes a uno. Porque todo es muy buen ángulo. No veo nadie, no veo nadie. Estoy poniendo vatos. Hay un vato aquí. Güey, guacho. Verga, que putiza, güey. El otro peguacho también. Güey, que buena, güey. Se va haciendo. Güey. Güey, neta, esponguerí. ¡Ugh! Sexo. En exceso. Ay, olerito. Sí, no. Esto me va a volver mi prime. Voy a estar en mi puto prime, Tena. Vas a ver, güey. Si, güey. Ocupo ese... Ocupo... Ocupo... Estar en mi puto prime, güey. Para... Las siguientes challengers. Vamos a sumarnos por el túnel. A ver si les hacemos sandwich. Tenemos buena pos, pero... Pues quiero sacar más kills. Están matando ya. Y es el cheater, güey. Es el cheater, güey. Sí, güey. Pues hay que matarlos a la verga, güey. Ya acabaron. Le estoy yendo por la espalda. Creo que sí le llegó a otro equipo. Uy, yo. Yo se pincho a Soms, güey. Y te acuerdas? Ha muerto, ha muerto el Soms. A huevo. Me voy a asomar. Me asomó full, me asomó full. Está no apuere, está no apuere. El block, el block, el block en la esquina. Está, ese es el peor que te digo. 9-10. Ya. Sí, man. A la derecha, a la derecha. Sol de acá, sol de acá, sol de acá, sol de acá. El otro está a la izquierda. El otro está a la izquierda. Hay que rematar a la izquierda, güey. Dale. Me voy a rematar aquí. Nice. Maté, maté, maté. Teniente acá. Ok, me subo al top. Ven, this point. Te voy a dejar Shiblem para que subas conmigo. No mames, me pase de verga. Te fueron, te fueron. Mira, güey. ¿Por qué no me deja poner el globo aquí? Déjame agarrar balas. Uh, güey. No, sí me siento muy bien aquí con esto. Quiero, ya quiero jugar de Screams a la verga, güey. Pa' calar esta mamada. Vamos hasta el fondo, güey. Voy a caer en el top de acá de mi marca. Vamos a Dorito, vamos a Dorito. Se bajó, se bajó. Vean, güey. Hay que agarrar Dorito, hay que agarrar Dorito. Les digo, si veo gente de esta. De hecho, veo gente de mi marca. Y vienen por acá. Es un pat. Le pegué 75, 100, 140, 150. Quiero haber dettagging. Quiero haber dettagging. Dale, dale. 150 pat. Ignoran ese equipo, ignoran ese equipo. Hay que pelear aquí enfrente. Laglan, 45 flashes. Está one shot. Arriba, 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 arriba. Lo dejé one shot. Lo dejé one shot. Rompí, rompí. Ahí está. ¿Dónde? ¿En dónde, dónde? Papá estaba aquí, güey. Lo rompí. De aquí te estoy viendo, Sponge. Déjame hacer cambiar el escudo. ¿Lo ves? Estoy conmigo. No, es que bueno, güey. Es todo, te kill. Nada, quedan dos equipos, quedan dos equipos. Están peleando aquí, güey. Mataron, mataron, mataron. Qué buena, último equipo. Son tryhards estos vatos. Los de Gremlins. Sí, los faldeamos nada más. No me recorro con ustedes. Ya tengo zipline. ¿Siguen adentro? Creo que es aquí, güey. Estás disparando ahí. Le pegué 30. Le pegué 20. Uno de ellos tiene que ver. No me toman a mí, güey. Tengo casco. Le pegué 40 a este pendejo. Les voy a meter una nate, güey. Se va acá. La Horizon la vendió. La Horizon está del lado derecho. El Craver es el Revenant. Sí, man. Aquí está el Revenant. Está crafteando el vato. Le pegué 40 a la... Le voy a meter a la granada. Le voy a meter a la granada. ¿Se tiene zona? Güey, le pegué 90 a la... Güey, vete a la verga. Qué asco. Le pegué 90 a la catalyze de la puerta. Y creo que escucho a alguien aquí abajo. No estoy seguro. Me metí de 70 a la catalyze. El Revenant está ahí. El Revenant está ahí adentro. Les pongo... Les pongo Siblen. Les pongo Siblen. Ya está de acá, güey. Bueno, es que ya hay otro Siblen ahí. ¿Desde aquí 90 a Revenant? Desde aquí. Yo sin que ha vencido. ¿Qué mierda? Está a uno, güey, ese pendejo. Ya están yendo a la I, güey. Les agarro ángulo, les agarro ángulo. ¡Dale, está a catar! Güey, voy a chotar al fondo, voy a chotar al fondo. Ya, ya se murió. Lo vante el gancho, lo vante el gancho. Lo vante el gancho. Qué huevo, cabrón. Ay, quédate con eso, esponja de la chile, güey. Quédate con eso. No, güey, cabrón. Es mi verdad, güey. Adormeido, cabrón. Adormecido, cabrón. Adormilado, güey. Adormilado, no, güey. Mira, güey. Llevo dos partidas contra casi 3,000 de daño, güey. Ya, esto es una... ¿Cómo es eso? Tu miras el video. Adormeido. Adormeido,angen. ande.